evidencia de cómo está saliendo el interior de la chimenea la chimenea ya estaba totalmente obstruida ya no salía nada ya no desfogaba el horno estaba totalmente tapada como está en el anterior horno parte del proceso de la limpieza pero aquí podemos ver este horno también como está tapado y eso que este tiene todavía algo entonces es por eso que la limpieza ha tomado tanto tiempo porque tanto los ventiladores todo el interior del horno todo o sea el horno está siendo utilizado de una manera sobrepasada todo está lleno de ahí se va a alcanzar a ver adentro también de un excedente de de cochambre o sea lo están usando como si fuera una freidora y todo esto salió solo de la primer chimenea que se tuvo que destapar con con un 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 muy fuerte que nosotros usamos si mucho muy fuerte entonces realmente el la parte la parte de la limpieza ya ha sido demasiado laboriosa y ni modo que pongamos así la tarjeta ni modo que pongamos así los demás componentes entonces el cliente nunca le dio mantenimiento y lo estoy usando para asados exageradamente para asados sin un mantenimiento la evidencia aquí está este ventilador por ejemplo estaba totalmente lleno de cochambre totalmente lleno se tuvo que limpiar y se tuvo que lavar esta parte y todo el interior se tuvo que desarmar entonces es por eso que es está siendo muy laborioso este trabajo esperemos que el cliente comprenda un poco pues que sus hornos no los va a recuperar en un solo mantenimiento si no le piensa dar otros mantenimientos